Cálculo 21, álgebra de Valdor, ejercicio 178.11 Sobre ecuaciones simultáneas con dos incógnitas Resolver por suma o resta Aquí en este ejercicio 11, nos dan un sistema de dos ecuaciones En las dos incógnitas X y Y Vamos a resolverlo Y lo vamos a hacer por el método de reducción Este método consiste en combinar estas ecuaciones De tal manera que se elimine una de las incógnitas Y este sistema de dos por dos Se reduzca a una sola ecuación en una sola incógnita Lo primero es nombrar las ecuaciones Esta es la ecuación uno Esta la nombro como la ecuación dos Ahora se decide cual de las incógnitas se va a eliminar Vamos a eliminar la X Como vamos a eliminar esta X Entonces observamos los coeficientes de la X En la primera y en la segunda ecuación En la primera es 36, en la segunda es 24 Luego calculamos el mínimo común múltiplo de estos coeficientes Esto es el mínimo común múltiplo de 36 y 24 Que es 72 ¿Cómo se calcula este mínimo común múltiplo? Se descompone tanto el 36 Como el 24 En sus factores primos Aquí 3 más 6 da 9 O sea que 36 es divisible por 3 Pero como es par también es divisible por 2 Entonces dividamos lo primero por 2 Empezamos por la izquierda Mitad de 3, 1 Llevo 1, mitad de 16, 8 Otra vez le sacamos mitad, mitad de 18, 9 Ahora tercera, tercera de 9, 3 Y tercera de 3, 1 Descompongamos también el 24 en los factores primos Entonces primero le sacamos mitad Mitad de 2, 1 Mitad de 4, 2 Seguimos sacándole mitad Mitad de 12, 6 Mitad de 6, 3 Y tercera de 3, 1 Estos son los factores primos de 36 Y estos los de 24 Para calcular el mínimo común múltiplo Se toman los comunes y los no comunes Y con el mayor exponente Los comunes son el 2 y el 3 El mayor exponente con que aparece el 2 es 2 a la 3 Y se multiplica Por el 3 a la 2 2 a la 3 es 8 Y 3 a la 2 es 9 Y 8 por 9 es 72 O sea que el mínimo común múltiplo de 36 y 24 es 72 Para hacer que el coeficiente de la x aquí sea 32 Hay que multiplicarla por 2 Y aquí vamos a multiplicarlo por menos 3 Entonces multiplicamos la ecuación 1 por 2 Y la ecuación 2 por menos 3 Y sumamos las ecuaciones resultantes Entonces aquí lo hacemos Multiplicamos cada uno de estos términos por 2 2 por 36x da 72x 2 por menos 11y da menos 22y 2 por menos 14 igual a menos 28 Y esta ecuación 2 la vamos a multiplicar por menos 3 Menos 3 por 24x da menos 72x Menos 3 por menos 17y da más 51y Y menos 3 por 10 da menos 30 Ahora sumemos término a término de estas dos ecuaciones 72x menos 72x da 0 Que era lo que buscábamos Ya nos escribe Menos 22y más 51y es igual a 29y Menos 28 menos 30 da menos 58 Ahora hay que despejar la y Entonces pasamos a este 29 y al otro lado a dividir Menos por más da menos 58 y 29 da 2 Así que y es igual a menos 2 Es el valor numérico de la y Ahora hay que encontrar el valor numérico de la otra incógnita O sea el valor numérico de la x Para hacerlo Sustituimos 3 en 2 Escribimos la ecuación 2 Y la y la cambiamos por menos 2 Que es su valor numérico Ahora hacemos esta operación Menos 17 por menos 2 da más 34 Hay que despejar la x Primero le quitamos el sumando Lo pasamos al otro lado a restar 10 menos 34 da menos 24 Ahora le quitamos el factor Pasándolo al otro lado a dividir Menos por más da menos 24 dividido 24 da 1 Así que x igual a menos 1 Ese es el valor numérico de la otra incógnita Así que la solución de este sistema Es x igual a menos 1 Y igual a menos 2 Esto quiere decir que si nosotros aquí En estas dos ecuaciones Cambiamos la x por menos 1 Y la y por menos 2 Nos dan igualdades verdaderas Hagámoslo 36 por menos 1 da menos 36 Menos 11 por menos 2 Da más 22 Y menos 36 Más 22 Da menos 14 Se satisface la primera ecuación Ahora miremos si pasa lo mismo con la segunda Aquí da 24 por menos 1 Menos 24 Menos 17 por menos 2 Da más 34 34 Menos 24 Da 10 También se satisface la segunda ecuación Eso prueba que esta es la solución correcta de este sistema Estupendo lo mismo o no Qué mal가 Porque esta es la solución correcta de este sistema Para todas las que está produciendo Se Jego Estupendo lo mismo